Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vero y mi nombre es Emilia y hoy vamos a cocinar unas súper galletitas de avena y chocolate. ¿Cómo me queda? ¿Qué tal? Bueno, ¿empezamos con el paso 1? Sí, te reto a tirar el huevo con una mano. ¿Romper el huevo? ¡Ay Dios! Bueno, vamos a ver si sale, ¿eh? ¿Vamos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Perfecto! Vamos a poner un poquito de azúcar. Mi comida preferida son los ñoquis, las hacemos juntas, entonces así se sale mejor. Bueno, vamos con el paso 2 que es incorporar los secos. Sí. Vamos a incorporar harina, ahora vamos a incorporar un poquito de aceite y vamos a agregar lo más importante, la avena. La avena. Mirá que ahora viene el paso más importante y el más rico. ¿Cuál? Ah, veá, todo el chocolate. ¡Ay sí! ¡Palomas! Ahí está, vale. Final. Dale, ponelos. Uy, qué rico. Bueno, y ahora vamos al paso Antes de hornear De hacer las formitas Forma de que le hacemos Algunas pueden ser de círculo Otras pueden ser de corazón Te sale difícil No, si no la pones ahí Y ahí la formita Ahí está Ahí quedó Tienes mucho chocolate, esta me la voy a comer yo Así que abran las galletitas de cookies Antes de ir al horno ¿Y esa no? Me parece que ya están las cookies Vamos a ver Ay, miren que lindas quedaron las cookies ¿Vamos a poner los platitos? Sí, tres para cada una Vamos a decorarlas Bueno, dale, ¿con crema? Crema ¿Podés? No, es esto Dale, dale ¿No más? Ahí está Una para vos Y una para mí ¿La probamos? No, falta una cosita ¿Más? ¿Chocolate? Dale Chin, chin Y a probar A ver, ¿qué tal? Quedaron buenísimas ¡Chau! ¡Chau! Nos vemos Adiós Adiós ¡Chau! ¡Chau!